Una canción que nunca pasa de moda Es una canción, la primera carta de esta agrupación Que son los magallones Esa canción que se grabó por primera vez en 1970 Vamos a disfrutarla Y esto se llama El Guarare Maestro Un rayito londa en mi vida Yo te canto con el corazón Un rayito londa en mi vida Yo te canto con el corazón Al amor correré, encoraré Al amor correré, encoraré Al amor correré, encoraré Al amor correré, encoraré Vas a Vachó Magallón Rayito donde hay amor, yo te canto con el corazón Rayito donde hay amor, yo te canto con el corazón Al amor correré, correré Déseme con paio las vienas Súbelas Súbelas, vétalas Súbelas, vétalas Déseme con paio las vienas Así Rollito de un medio amor Te canto con el corazón Rollito de un medio amor Te canto con el corazón Al amor correré para él 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 Los magallones De Víctor Magallón ¡Eh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!